Hola, patola, ¿qué hago? Hola, oye, qué ganas tengo que ir a el show hoy. ¿Tú vas a ir, por cierto? Pues yo ya te tengo que hacer la transacción muy importante, discúlpeme mucho, lo siento. Pues genial, te vas a perder. Si en España no fuese ahí tan giste... Mira, hay cena, copa, un espectáculo de la muerte, mucha gente divertida... No, de verdad, que yo tengo que comprar el edificio, edificio. Es que eres tonto, no hay tiempo que no puedas ir. Eh, pues si no fuese así de tonto y venderme edificio, pues yo iría. Es que mira, va a ser genial, de verdad. Me va a estar guay. Nada, nada, por culo. Un poco tonto el tío.